No sé si tú la conoces, si tienes alguna tienda cerca, pero yo desde luego no la conocía, para mí es nueva completamente, así que vengo hoy a hablarte de mi impresión sobre la tienda normal y ya de paso te enseño las cosillas que he comprado. Así que nada, ¡vamos al lío! ¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Ya te digo, para mí esta tienda es nueva, aunque lleva, pues diría que quizás un mes y medio, un par de meses quizás, en el Centro Comercial Lago de Sevilla, y bueno, pues había tal revuelo, hablaba tanto la gente de ella, que decidí acercarme para ver si a mí me merecía la pena o no. Lo principal es que la tienda llama la atención desde fuera, la verdad es que es bastante chula, porque tiene mucho color, tiene muchas cosas y es llamativa, entonces, atractiva sí que es desde luego, te llama la atención para entrar a verla sin duda alguna. Se supone que es una tienda con productos que vienen de fuera, entonces, pues, bueno, puedes encontrar cosas que quizás antes no podías acceder a ellas aquí en España. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando entro, yo no sé tú, pero yo siempre que entro en una tienda nueva que tiene cosas que yo ya conozco, voy móvil en mano y voy comparando precios, porque no me voy a volver loca comprando cosas que a lo mejor soy tan estúpida de tenerlas al lado más baratas. Y en este caso, justo, justo, así fue. Lo primero que vi, por ejemplo, fue este champú que hablaba muy bien de él y que como últimamente te he comentado varias veces, mi dilema con el pelo, mi horror con el pelo este año está siendo de verdad una tragedia. Nunca me he llevado tan mal con mi pelo, es que no hay modo. No consigo amoldarlo, lo peino y no me dura nada, me aliso el pelo y se me pone loco. En fin, que no sé qué hacer con él, no sé si volvé a provocativa o yo qué sé qué, pero el caso es que esta es la peluca que llevo siempre y que para mí esto no es de mi agrado. Total, que me voy, que me voy. Que vi este champú que había oído buenas reseñas de él y por supuesto te digo que lo primero que hago yo es comparar con el móvil. Y pues nada, me lo encontré bastante más barato en Primor, por ejemplo, como tantas otras cosas que fui viendo y que todas las fui comparando, que te están apareciendo aquí mientras te estoy hablando. Y es que de verdad hay muchos productos, muchísimos productos, que son más caros que en ningún lugar. Y no porque yo me lo invente o porque yo lo crea así, sino porque te estoy demostrando aquí con capturas de pantalla de otras tiendas que tienen un precio más bajo que el que ellos venden. Así que de momento por ese lado, sinceramente, no me interesa para nada esta tienda en ese aspecto. Será una tienda a la que acuda muy de vez en cuando para ver si ha llegado alguna novedad, algún producto que yo desconozca. Y poco más, no se va a convertir nunca jamás en una tienda mía de continuidad, de continuidad, porque ya te digo que es que tienen casi lo mismo que otras tiendas y encima es más caro. Con lo cual no entiendo la necesidad de yo volver a normal. Si esto es solo y exclusivamente una percepción mía, cuéntamelo en un comentario qué te parece a ti, porque yo me he quedado, la verdad, un poquito asombrada con que sea más cara que una tienda que tiene al lado vendiendo exactamente lo mismo. No lo llego a entender. Y sobre todo, por ejemplo, en el Lago, que es donde yo he ido a conocerla, pues claro, es que si estuviera ella sola ahí, pues tú dices, no me voy a desplazar ahora hasta no sé dónde, me trae más cuenta, pagar un poco más y comprarlo aquí ya. Pero es que en el Lago es que está Druni y está Primor. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que tú las cosas las tengas más caras que en Druni y Primor si Druni y Primor los tengo a dos pasos de ti? No lo he entendido, aún así he comprado. He comprado porque yo soy así. Y he comprado sobre todo cosas que yo no conocía y que me han llamado la atención. Y que, aún sin conocerlas y sin haberlas visto nunca antes, me ha dado exactamente igual y he buscado comparaciones de precios. ¿Por qué no? No me... No, es que no pienso regalar mi dinero aquí a lo tonto. Así que nada, te enseño lo que he comprado. Aquí está lo que he comprado y la bolsa incluida porque la bolsa hay que pagarla y son nada más y nada menos que 60 céntimos. Claro que si no quieres bolsas, pues no tienes bolsa. Ya está, no la compras, te llevas todos los productos en la mano que es súper cómodo y práctico. Pero, hombre, 60 céntimos por una bolsa de estas de fieltro que esto... En fin, esto es lo que hay. Voy a empezar. Mira, voy a empezar precisamente por esto. Que esto es, bueno, es una espuma que se hizo viral en redes, que se supone que limpia las tuberías, creo yo recordar. Sí, sí. Es para limpiar las tuberías y darle un perfume que huelan bien, genial, fantástico. Y esto, sorprendentemente, estaba ultra barato en esta tienda y bastante más caro en todo lo que he encontrado. Ellos lo tienen, no recuerdo bien, si a 4,50 o a 4,90. Que me pareció, pues, estupendo. Así que, nada, por eso la tengo aquí. No la he probado todavía. Sí que es verdad que conozco mucha gente que sí la ha probado y que dice que es una maravilla, que funciona genial. Así que tengo muchísimas ganas de probarla. Me encontré con esto, que para mí es un producto desconocido. Yo, al menos, no lo conozco. A lo mejor tú ahora me dices, yo llevo consumiéndolo desde que tenía 5 años y cuarto y me lo ponían en las rodillas en la guardería. Es una fantasía, pero yo no lo había visto en la vida. Y se trata de esta crema hidratante, que es de DAF. Bueno, es cuidado de la piel, más brillanteo. Y me gustó, me gustó porque una cosa maravillosa de esta tienda es que es súper ordenada, está muy bonita puesta, muy bien puesta y todos los productos tienen un tester, que es algo importantísimo. Y que la gente lo trate bien, porque me da muchísimo coraje, infinito coraje, rabia, ira, destructiva. O sea, cuando la gente pasa del tester y coge otro bote y lo abre, ¿pero por qué? ¿Quién crees que eres? ¿Por qué haces eso? O sea, ahora alguien se tiene que llevar ese bote usado por ti porque has querido ser una incivilizada de la vida. Es que, ¿qué más te da si está ahí el tester? Es que a mí el tester me da asco, pues te aguantas y no lo pruebas entonces. Porque tú no puedes ir abriendo productos ahí a lo loco. Es que, de verdad, increíble, total. Que me encontré con esta crema. Esta crema que costaba 3,90 euros, la he buscado. Y la verdad es que estaba bien de precio, así que por ello me la he traído. Y mirad cómo es. Es una crema así con un poco de color y que cuando la parte y se absorbe, pues se queda este efecto radiante. Porque tiene, no lo capta la cámara, pero tiene unos pequeños destellos. Me gustó, huele genial, pero genial, genial, genial. Y a mí, para darle brillito a las piernas, a los brazos, a los hombros, al escote, me encantan este tipo de crema. Así que me la traje y la verdad es que contentísima con ella. Te la recomiendo. Luego me encontré con una cosa que necesitaba, que era jabón de mano. Se me había acabado el mío, que suelo usar el de mercadona de algodón, vamos. No puedo ser yo más sencilla, un cubo soy. Pero me encontré con este, que tenía un precio de 2,50. Y solamente por el envase ya me gustó. Me parece que tiene un envase súper bonito. Yo me traje París, pero hay París, Londres, Nueva York, Madrid, Amsterdam. Hablan distintos sitios y cada uno se supone que tiene un olor característico de la zona, ¿no? A lo mejor de unas flores que crecen en aquel lugar o de... En fin. Yo me traje París, que es de Cherry Blossom, que es de cereza. Huele genial, me ha encantado muchísimo. Y el formato es súper grande para 2,50. Y aparte, me encantó que tuvieran el rellenador. O sea, que se venden unos paquetes con el líquido para que tú lo vuelvas a echar en el dosificador. Me gustó mucho y este repetiría porque, aunque yo te lo estoy enseñando ahora mismo, pero lo tengo en el cuarto de baño ya en uso. Y de verdad que repetiría con él y también te lo recomiendo. Esta marca ya la conocemos todos. Sabemos todos además que tiene un precio espectacular. Yo llevo años consumiendo Revuelé, Revuel, o como se llame, que nunca lo sabré. Porque además, si no recuerdo mal, es una empresa polaca. O sea que... No, búlgara, búlgara. O sea que Dios sabe cómo se pronuncia Revuelé o Revuelé o Revuel en Bulgaria. No tengo ni idea. Imagínate, me dio con el inglés. Tú imagínate con el búlgaro. Pero el caso es que ya la conozco y sé que funciona y que va muy bien. Pero esto no lo había visto nunca. Entonces me llamó la atención y además tenía un precio espectacular. Son dos protectores solares. Uno para pieles mixtas o grasas y otro para piel seca o normal. Pero la verdad es que como no creo del todo en este tipo de cosas, pues sinceramente me dediqué a olerlos. Me puse un poco en cada mano, los olí. Este me encantó como olía y dije, me da exactamente igual. De piel seca a normal. Me da igual. Total, además tú sabes que yo funciona perfectamente cuando me pongo mucha hidratación. A mí no me importa que la cara me brille, que vaya así como jugosa a la vida. Yo voy feliz de la vida. Entiendo que hay otra gente que le gusta más matificar, quitarse el brillo. Al contrario totalmente que ellos. Este no lo he probado. Pero vamos, ya te digo que seguramente me irá bien. No lo he probado aún. Pero este sí. Y de este, de esta gama, había también un par o tres. Uno de ellos era con aloe vera. Este que es con ácido hialurónico. Y un tercero que no recuerdo que llevaba. Este sí lo he probado. Ya lo he usado incluso en tres ocasiones. Y me ha encantado. Me encanta como huele. Se absorbe súper rápido. No deja nada pesada la cara. Y no deja rastro blanco. Bueno, en fin. Una fantasía de protector solar, te lo digo. Esto es una maravilla. Trae 50 mililitros. Con lo cual, un tamaño completamente normal. Y es que cuestan 3 euros. 3 euros ahí, pero hemos dado. 3, 0, 0. Ni un céntimo arriba, ni un céntimo abajo. De verdad te digo. Que yo, que el protector solar me lo bebo. Porque lo uso a diario en cualquier estación del año. Por 3 euros, ¿quién no tiene un protector solar? ¿Quién no se protege de manchas y de otras cosas más graves? Por 3 euros. Dios mío de mi santa vida. Esto, de verdad te digo. Una auténtica maravilla. No tengo una pega que ponerle. Bueno, este no lo he probado. Pero a este no tengo una pega que ponerle. De verdad que me ha fascinado este protector solar. Y pienso, repetir, incluso probar los otros 3. Porque, de verdad. 3 euros. 3 euros. Maravilloso. Por cierto, que estaba yo aquí revisando el ticket. Y la espuma me ha costado 4 euros con 20 céntimos. 4 euros 20. Que creo que he dicho antes 4,90. Y no. 4 euros 20. Esto me ha salido genial de precio. Total, que te enseño lo último que compré en esta tienda. Y lo último que he comprado en esta tienda es un capricho. Porque no es para nada barato. Pero es un capricho. También es cierto que se te mete completamente por los ojos. Porque tienen un mueble completo de minis. Y a mí los minis me apasionan. Llámame, idiota. De verdad te lo digo. Yo lo asumo. Pero que me gusta a mí un mini. Que me gusta a mí un botecito bebé. Y una cosita así en miniatura me vuelve a mí loca. Soy así de estúpida. Y este champú en concreto tenía muchas ganas de probarlo. Lo encontré allí además. Y me parecía que estaba carísimo. Con respecto a lo que yo ya había visto en otros sitios. Así que no lo compré. Pero como tengo un viaje a la vuelta de la esquina. Y tenía muchas ganas de probar este champú y este acondicionador. Pues me los he traído. Mira que cosa. Es que de verdad estos botes no pienso tirarlos. Estos botes los voy a guardar. Y los voy a rellenar en próximos viajes. Porque es que me parecen tan monos. Pero tan monos. Que de verdad estoy loca por... De verdad por nada. Como vea está loca por tenerlos. Si los tengo aquí los tengo en mis manos. Pero es que en serio me parecen una monería. De verdad no los voy a tirar nunca. Voy a rellenarlos por siempre de otros champús para llevármelo. Porque es que son una monada para llevarlos de viaje. Y esto me ha costado un euro con cincuenta cada uno. Que ahí es nada. Y como te he dicho que tengo un viaje a la vuelta de la esquina. Y tengo unas cosas que me voy a llevar. Aunque no sean de la tienda normal. Que en este caso son de Amazon. Te las voy a enseñar igualmente. Porque también son productos súper recomendables. Mira me he comprado para viajar. Porque yo casi siempre viajo. Si voy a la playa en coche y eso. Me llevo los minis de Yepoda. Esos no fallan y siempre vienen conmigo. Pero si voy a coger el avión. Tengo que todavía reducir más. Y voy con ampollas siempre. Ampollas, ampollas, ampollas para todo. A excepción de mi limpiador. Mi doble limpieza de Yepoda. Que esa no la dejo yo en ningún lado. Y esa se viene conmigo al fin del mundo. Pero por lo demás. Los demás productos. Los cambio por ampollas. Porque cuando viajas en avión. Ya sabéis. El lío que hay con el equipaje. Total. Que he pillado en Amazon. Esta en concreto. Que te la paro aquí un poquito. Por si tú le quieres hacer captura a la pantalla. Aunque te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Es para redefinir el óvalo facial. Cosa que a mí me hace muchísima falta desde hace años. He de decirte. Que esto no es solo la edad. Que también depende mucho de cómo sea tu cara. Y yo ni siquiera cuando era una niña. He tenido la mandíbula súper definida. No la he tenido nunca. O sea yo siempre esto así como. Un poquito así. Bollito. He tenido toda la vida. ¿Qué quieres que le haga yo? Llegaría yo. Tarde al reparto de mandíbula. Lo que fuera. El mentón marcado no quedaba cuando llegué. No lo sé. Pero yo esto no lo he tenido nunca. Así sabes que te digo. Este mentón así súper marcado. Tan bonito por cierto. Pero que no me ha tocado menos el reparto. Me ha tocado otras cosas. Todo no te puede tocar en la vida. Querida. No te enfades contigo. No te enfades contigo. La idea de echarte cosas en cara. De que fea soy. Porque es ridículo. Nada va a cambiar. Más que tu hígado. Que estás todo el tiempo sufriendo por tus enfados. Total. Que me pillé estas. Que son para redefinir el óvulo. A mí no me va a redefinir nada. Porque si no está definido nunca. Imagínate el asunto como es. Yo me conformo con que lo mantenga. Y no caiga más. Que me parece estupendo. Y tiene un precio genial. 9,99 10 ampollas. Siempre que te hablo de ampollas. Te digo que las ampollas. No son una diaria. Aunque ellos te digan que sí. Algunos. No. O sea. Una ampolla normalmente te da. Para dos o tres días incluso. Y algunas que vienen. Con aceites. Esas te pueden dar hasta para cinco. Porque es que te pones una ampolla entera en la cara. Y se pueden freír kilos de patatas en tu cara. Tranquilamente. O sea. No. Dependiendo de la ampolla. Mínimo dos días. Máximo cinco. Te duran perfectamente. Y esto es una fantasía para viajar. Porque no te ocupa nada. Te llevan un par de ampollas o tres. Y que has ocupado. Esto. También pillé estas. Que son de vitamina C. Y que bueno. Ya sabes lo que hace la vitamina C. Que ayuda a unificar el tono. Ilumina la test. Un poco un chute de energía a tu cara. Estas las uso en el día. Tampoco es la primera vez que las uso. Así que ya sé cómo funcionan. Y sé que me van bien. Y te las recomiendo. Por el mismo precio. Diez ampollas. Nueve a veintinueve. Vamos a euro. La ampolla. Esto es así. Y por último. Las súper recomendadísimas. Que estas te las he recomendado varias veces ya. Porque de verdad es que me parecen maravillosas. Me enamoran. Y todo el mundo que conozco que las pruebas se enamora de ellas. Son estas de Martiden. Las Night Renew. Que lo que hacen es un peeling suave. Para ir renovando la piel mientras duermes. Pero es que tienen un poco todo. O sea. Huelen genial. Se absorben súper rápido. Te dejan una luz increíble. Y despiertas con una buena cara. Que en serio. Estas ampollas son una auténtica maravilla. Fíjate que sean estas. Las Night Renew. Porque hay otras que son Night Renew. Con un plus ultra. Que yo que le echesé. Que son al doble de cara. Y la verdad es que no las he probado. Pero con estas me va tan bien. Que por qué pagar más. Por algo que ya sé que me va bien esta. Para que la otra que me va a ir requete bien. Pues tampoco. Estoy bien con que me vaya bien. En Amazon lo he comprado todas. Estas me parece que me han costado 14,22. En Amazon precisamente es el sitio donde más baratas las he encontrado. Así que voy a seguir comprándolas ahí. Hasta que cambie su precio. Y de todas maneras ya te lo he dicho. Te dejo los enlaces en la cajita de info. No. Te iba a decir de todo lo que has visto. No. Te lo voy a dejar solo de los enlaces de Amazon. Porque claro lo otro no tiene venta online. En fin. Ya no tengo más que enseñarte. Así que hasta aquí. Y hasta otra. Adiós. Mua.